La diplomacia cultural de México avanza. Gracias a ustedes, señores embajadores, embajadoras, cónsules, agregados o encargados de cultura. Gracias al entusiasmo, la visión y al apoyo constante del canciller Marcelo Ebrard. Gracias al compromiso y creatividad del equipo que nos acompaña. Gracias a las instituciones nacionales y del extranjero que nos están apoyando. México quiere estar en la renovación del mundo a través de la fuerza de la cultura, de la fuerza del diálogo intercultural. Por ello, la diplomacia cultural de México avanza. No es necesario volver a contar la historia de la crisis de crisis que nos trajo hasta aquí. En todo caso, sí referirnos a cómo hemos comenzado desde la diplomacia cultural de México a vislumbrar las líneas de un horizonte que parece plantearse como una salida para superar la dolorosa experiencia y volver a la vida. Porque soportar la prueba de nuestros muertos solo puede movernos a pensar que en adelante debemos procurar una economía de la vida, una política y una cultura para la vida. Para la verdadera vida, salud, alimentación, igualdad, seguridad, educación y cultura. Nuestro programa para el 2021 ha incorporado todas las iniciativas de ustedes y se denomina México en la reinvención del mundo, líneas en el horizonte y comprende cinco grandes temas sugeridos por la situación actual. Primero, poesía y utopía para la vida. Segundo, naturaleza y cultura. Tercero, la cultura contra la discriminación y el odio. Cuarto, la conversación entre culturas. Y quinto, las nuevas inteligencias sociales en el cambio. Hay que reinventar el amor. Hay que cambiar la vida, escribió Rimbaud. La poesía con la palabra consagra la experiencia de los hombres y las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su propia conciencia. La poesía de la que hablamos es la poesía que no pretende hermosear, santificar o idealizar lo que toca, sino volverlo humano. La poesía que preserva la vida y el mundo ante su posible devastación. Ahora que se han desvanecido o desarreglado casi todos los sentidos, cuando es necesario un rumbo nuevo, la poesía puede estar en el regreso a nuestra casa común. La poesía, la preservación de la vida, de la verdadera vida, debe ser el alma de una nueva utopía basada en la justicia. Nuestro vuelo por el proyecto de innovación quedó consignado como mapa sucesivo de saldos, movimientos, ideas, acciones y futuros en los documentos que presentamos en la red 2019 y 2020 que se encuentran en la plataforma diplomaciacultural.mx. Dimos los primeros pasos para construir un sistema regional de diplomacia cultural en tres reuniones presenciales. París, abril 2 de 2019, Budapest, marzo 2 de 2020 y Estambul, marzo 5 también de 2020. Presente ya la crisis sanitaria, decidimos que el mejor camino para proseguir la innovación sería el de crear una infraestructura digital de diplomacia cultural de la que carecía la Cancillería. Gracias al interés y al compromiso de todos ustedes, del 16 de abril al 24 de julio pasado, logramos realizar sin ninguna interrupción o cancelación las 28 reuniones regionales digitales del primer ciclo. Paralelamente, de ese momento al actual, avanzamos en el desarrollo de la plataforma diplomaciacultural.mx, que integra casi 140 canales digitales concebidos y diseñados por ustedes. Los documentos sobre los informes y avances de este gran esfuerzo realizado por todos ustedes y nuestra área de comunicación, les fueron enviados oportunamente y pueden consultarse también en diplomaciacultural.mx.